¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Page Responde Preguntas o Page Toma Decisiones Difíciles. La verdad no sé qué título le he puesto el vídeo todavía. ¿Y qué es esto, maldito loco? Bueno, pues no es un videojuego en sí, sino el típico juego que hacéis con vuestros amigos cuando estáis por ahí de fiesta, que decís ¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? Y ninguna de las dos cosas es buena, ¿vale? Siempre dice, ninguna. Y dice, no, no, tienes que elegir. Una o la otra. Y no quiero. Sí, no, tienes que elegir. Vale, pues como eso existen muchísimas páginas en internet que te ponen preguntas así difíciles, me he metido en la que creo que es la más famosa de ellas. No sé si será la mejor. Bueno, la primera que he pillado, ¿vale? Lo único que está en inglés, no sé, tampoco me he molestado en buscar en español, pero bueno, es una sí en inglés muy grande que tiene muchísimas, muchísimas preguntas diferentes. Además participa muchísima gente. Y voy a responder preguntas de este tipo. Pero Pay, esto no es un videojuego, será un poco aburrido. Bueno, es diferente y creo que puede estar curioso porque me gustaría que participaseis mucho en este vídeo, ¿vale? Me parece... me apetecería mucho que dejaseis comentarios en plan de, oye Pay, pues mira, yo estoy muy de acuerdo con eso que has dicho en esa respuesta. O en plan de, oye, no estoy nada de acuerdo con eso que has dicho, estás loco. O en plan de, oye, pues mira, eso lo pienso yo, pero la gente que está conmigo nunca lo piensa. En fin, no sé, vamos a hacer eso. Entonces, creo que puede estar curioso, así nos podemos conocer un poquito mejor. Y nada, vamos a comenzar. Ya digo, está en inglés, pero no creo que sea muy complicado. O sea, si veo que alguna no la entiendo, pasamos, no pasa nada. Pero en principio lo he estado así mirando un poco por encima y parece que es un inglés sencillito. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Solo poder comer o solo poder beber? Dice, luego abajo hay una especie de explicación un poco que no la he metido dentro del vídeo porque no sé editar el vídeo. Vale, no pasa nada. Dice, conseguirías todos los nutrientes necesarios para vivir, ¿vale? Independientemente de lo que elijas. ¿Solo comer o solo beber? ¿Solo comer no, tío? ¿Solo comer, tío? ¿El comer? ¿Es que solo beber? Es que, claro, ¿es que solo beber? Bueno, no lo sé. Vale, ¿por qué tú piensas solo comer? Vale, pero si solo bebes, te pierden las texturas, te pierden... Te da a pensar que pierdes los sabores, pero no tiene por qué. O sea, el hecho de beber no significa que solo te puedas beber un vaso de agua. O sea, tu cena puede ser siete vasitos pequeños y cada uno de los vasitos puede tener su propio sabor. Pero si es verdad que pierdes las texturas, el crujiente, el blandito, el caliente... Claro, y es que solo, o sea, a lo largo de tu vida solo podrías hacer una cosa. Creo que voy a elegir solo comer, tío. Por las texturas, creo. El crujiente, el caliente, el sabor... No sé, creo que se aprecia más que el solo beber, tío. Es que solo a lo largo de tu vida. No es poder decir, oye, mira, se ha inventado una píldora y te comes la píldora y ese día ya no necesitas comer. Que eso me encantaría, tío. En plan de, este día no me apetece comer. Te tomas una píldora y te quitas de problemas un día entero. En plan de, estoy super perro y no quiero cocinar y lo que sea. Pues me te comes la píldora, ya te la tragas y dices, venga, ya está. Ahora, hasta mañana. A ver si mañana tengo ganas. Voy a elegir solo comer, tío. ¡Uh! ¡What! ¡Mmm! Está la cosa más igualada de lo que me podía imaginar, ¿eh? Porque la gente es una borracha y solo piensa en beber. No, pero es verdad. Está mucho más igualado de lo que yo podía imaginar. Curioso, curioso, curioso. Venga, va. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Decirle a un puñado de huérfanos que morirán mañana y que sus padres le odian? Hostia. ¿O matar a 10 bebés por un millón de dólares? ¡Pero tío! Pero tío, y en explicaciones dicen, tienen que ser 10 bebés humanos. Y los huérfanos realmente van a morir. No, espérate. Y los huérfanos realmente mueren y tendrás que vivir con ese arrepentimiento. Tío. Hostia. A ver. A ver, pero yo no los voy a matar. Quiero decir, a lo mejor los huérfanos es que estaban enfermos, ¿vale? Estaban en una cama súper enfermos. Y yo siempre les digo, oye, que vais a morir mañana, ¿eh? Por cierto, vuestros padres os odian. Que a lo mejor es verdad. Quiero decir, que a lo mejor esto es verdad, ¿vale? Van a morir porque están enfermos y sus padres le odian. Pero es que matar 10 bebés es matar 10 bebés. Ya, pero te dan un millón de dólares. ¿Pero qué cojones me estás contando? ¿Matar 10 bebés? ¿Quién va a elegir esto, tío? Porque yo aquí yo no los estoy matando. Les estoy informando. A ver, es un trabajo duro. Pero bueno, lo que sé. A ver, chavales. ¡Tin, tin, tin, tin! Chavales, un momento de... ¿Me podéis prestar atención un momento? Todos mañana... Todos vais a morir mañana. Por cierto, vuestros padres odian. Y sale de la habitación y dice, vale. Ha sido una putada. Los chavales se han quedado destrozados. Pero oye, es que de todas maneras iban a morir. O sea, vamos a suponer que de todas maneras van a morir. Y independientemente de que yo... Porque yo solo se los digo. ¿Pero matar a 10 bebés? Prefiero esto, tío. ¿En serio? La gente es una psicópata. La gente prefiere matar a 10 bebés y llevarse dinero que decirle a gente que... Que de todas maneras van a morir que... Madre... Vale, sí. Es que es lo que digo, tío. A lo mejor los padres de verdad les odian. A ver, que sean huérfanos... No significa que no sean gente mala. O sea, tú puedes ser un huérfano y ser un malvado. No sé. Esta pregunta va a tener mucha controversia. No sé por qué me da la sensación. Vale, ¿qué preferiría? ¿Estar en el Titanic o ser el amigo de Hitler? A ver. Es que claro. Estar en el Titanic implica que te vas a ahogar. Porque hay gente en el Titanic que se ahogó, de acuerdo. Pero... Claro. En la explicación pone... Ambos acaban exactamente como te imaginas que acabarían. O sea, que si estás en el Titanic te vas a ahogar. Tarde o temprano te vas a ahogar. Y si eres... El amigo de Hitler... Muy bien tampoco vas a acabar, quiero decir. Es que depende de la muerte. Vale, vamos a suponer. Sí. Sí. Voy a morir de las dos formas. Vale. Si voy a morir ahogado en el Titanic. O voy a morir porque Hitler se le va a ir el misto allí en el búnker y nos va a suicidar a todos con el veneno o algo por el estilo. Yo que sé. Prefiero morir en el Titanic porque quieras que no has tenido una vida medio normal, de acuerdo. Y no has participado en un acto horrible, ¿vale? Si eres el amigo de Hitler voy a suponer que... Tenía... Estabas de acuerdo con alguna de... Porque eres su amigo, ¿vale? No es que él sea amigo tuyo, sino supone que tú eres amigo de él. O sea, estás de acuerdo con algunas de las cosas que has hecho. En plan de... Pero no en plan de... Oh, Hitler, pues me gustan tus pinturas. Luego el tema aquí de los centros de... Los actos de concentración nazis no me parecen tan bien. Pero tu pintura me parece... No, no. Sí, el Titanic. O sea, ¿puestos a morir? Suponiendo que a las dos voy a morir. Prefiero haber sido una persona normal que haber sido amigo de Hitler. Porque implica que también he sido una mala persona, ¿vale? Claro, pero es que... Es que las preguntas son tan ambiguas que... ¿50%? Claro, es que la gente a lo mejor no le da tantas vueltas a las preguntas como yo. En plan dice, bueno, soy amigo de Hitler. Bueno, pues yo era su amigo. Yo no tengo culpa de lo que él haga, pero... Claro, yo le he dado la vuelta como pensando, a ver, si soy su amigo, supongo que... Yo no sería amigo de Hitler si no estuviese de acuerdo con las cosas que está haciendo. Dejaría de haber sido su amigo. En fin. Siguiente pregunta. Hostia, esto es muy complicado. Si tuvieras que ser un insecto, ¿qué preferirías? ¿Ser un mosquito o ser una abeja? Hostia, qué gilipollas de pregunta. La verdad, si te digo la verdad... Una abeja, pero no sé por qué. No lo sé porque... No lo sé porque estaría en miel y no putearía a la gente. Un mosquito es un vampiro, tío. Está molestando a la gente. ¿Sabéis que los mosquitos cuando zumban al lado de tu oído por la noche y te dan un susto de muerte y te despiertan, lo hacen a propósito? No lo hacen sin querer. Lo hacen pensando a propósito. Porque al asustarte de esa manera y hacer que te despiertes, se activa, se reactiva tu flujo sanguíneo, tu corazón se acelera y entonces para ello es más fácil chuparte la sangre. Son unos cabrones, lo hacen a propósito. No, yo no quiero ser un mosquito, quiero ser una abeja. ¿En serio la gente? Ah, bueno, es que ha votado nadie. Coño, esta pregunta es que está recién salida. Iba a decir, cojones. Y decir, ¿por qué te ha preguntado...? Dios, hay algunas preguntas que tienen millones de votos y otras que no tienen ninguna. Vale, ¿qué prefieres? ¿Estar en la cárcel por un año? ¿O vivir en completo aislamiento en las montañas por un año? Las montañas, tío. O sea, es un año al final. Y en las montañas, en prisiones, estás encerrado en una celda. De la celda al comedor, del comedor al patio. Vale, sí. Uf, es verdad, pero... Pero puedes hablar con gente. Puedes hablar con compañeros de celda en el patio, puedes hablar con la gente. Si no te metes en problemas y te revientan a palos. Pero bueno, vamos a suponer que no es una cárcel de estas de película súper chunga, ¿vale? No es prisión, es una cárcel normal de España, ¿vale? O de vuestro país. Que no te va a pasar nada. Tienes gente con quien hablar, que sí, que están en la cárcel. Pero bueno, a lo mejor es gente que ha respondido esta pregunta. Gente... Bueno, pero sí, vamos a suponer que son criminales. Al fin y al cabo, puedes hablar con ellos. No te volverías tan loco como estar completamente solo en la montaña, tío. Es que un año solo en la montaña, acabas haciéndote amigo de las ardillas, tío. Esta pregunta está hecha mala leche, porque de primeras tú dirías... Hombre, prefiero la montaña, pero luego dices... Hostia, ¿un año solo? Solo, 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 me acabo volviendo loco, haciéndome amigo de una piña. Mientras que aquí, bueno, estoy un año en prisión, pero bueno, allí conozco... Hay gente, puedes hablar... ¿Vale? Que algunos no te van a caer bien, porque a lo mejor son psicópatas que han asesinado a gente. Pero bueno, a lo mejor hay otros que... Tampoco sé en qué clase de prisión me van a meter. Quiero decir, no he metido en prisión por responder esto. A lo mejor es una prisión de mínima seguridad y encuentro con gente... Oye, ¿tú por qué estás aquí? Por robar una gallina. Qué cabrones. No sé. Prefiero la cárcel, tío, porque hay seres humanos y pueden interactuar con seres humanos. Aquí me volvería loco y me haría amigo de... Yo qué sé. Claro. No estoy de acuerdo con que la gente haya decidido esto, porque estoy bastante convencido de que la gente ha dicho... Oh, la naturaleza podría pasear. Sí. Un año. Solo. Completamente. Acabas como una regadera, tío. Como una regadera. Paso. Paso. La gente no le da vueltas a las preguntas como yo. Vale. ¿Qué preferiría? ¿Vivir en una colonia nudista o vivir con los amis? Yo es que el tema religioso, si te digo la verdad... Nah. Prefiero vivir con el pito al aire, tranquila y absolutamente, no me importaría lo más mínimo, que vivir ahí en una... religioso, que si Dios esto, que si Dios lo otro, que si tenemos esta norma, que si tenemos la otra norma... Prefiero ir con el pito colgando. ¿Qué querés que te diga? Nudista. Vale. La gente está conmigo. Bien. Hay un millón de personas. Hay 300.000 personas que quieren meterse en una vida, eh. Amis, tío. Vale. Quizá dentro de las sectas fanáticas no son los más malos, en el sentido de que no se meten con nadie, van a su rollo, viven en su granja, no usan la tecnología, vale. Pero es que eso es la parte bonita de los amis, pero luego está todo a su cultura súper hiper machista, que las mujeres no pueden... Que va, que va, que va. Yo los rollos religiosos paso. Prefiero ir con el pito colgando, tío. A ver. Si tuvieras que elegir una era en la que vivir, ¿cuál prefieres? ¿Vivir con los antiguos romanos y griegos o vivir en las épocas oscuras? Supongo que a las épocas oscuras se refiere a la Edad Media. Vuelvo a lo mismo. El problema de las épocas oscuras... Bueno, las dos son una puta mierda, ¿vale? Vale, en las películas queda muy bonito ser un romano y yo un griego, o vivir en la Edad Media, en los videojuegos, pero en la realidad es una puta mierda. Cualquier infección te mata, ¿vale? Eso es así de claro, vas a morir en cualquier momento. Entonces, un resfriado te puede matar. Dicho esto, la alimentación es una basura y todo lo que tú quieras. Bueno, eso de que la alimentación es una basura, mentira. Retiro lo dicho, no tiene por qué. Vuelvo a lo de antes. El problema de la Edad Oscura, de la Edad Media, era la religión, tío. El hecho de que la iglesia controle completa y absolutamente todos los aspectos de la vida de una persona. ¿Ves? Los griegos y los romanos tenían sus dioses, pero lo poco que sé de historia griega y romana... No era tanta la influencia y había más pensamiento libre y más libertades que en los tiempos oscuros. Entonces voy a elegir los griegos y los romanos y creo que efectivamente la gente está conmigo. La gente valora más la libertad, creo. Y es que realmente no hay ventaja en vivir en la Edad Media que la antigua Roma. Quiero decir, van a morir igualmente, las guerras van a existir igualmente... Y lo que he dicho antes de la comida es mentira. O sea, creo que se alimentaban... O sea, si eras un pobre desgraciado, ibas a alimentarte igual de mal. Y si eras un rico, te ibas a alimentar igual de bien. O sea, que tampoco... No había diferencia realmente y aquí había un problema. Así que te pregunto, venga. ¿Qué preferirías? Joder, colega. Joder, colega. Eyacular inmediatamente en el momento que te excitar, cada vez que te excitaras mínimamente. O solo ser capaz de excitarte cuando tocaras a un miembro de tu mismo sexo. Eeeeh... Clara. Bueno... ¿Qué te preguntas has...? A ver... Esto es un problema, ¿vale? Cada vez que te pones cachondo, eyacula. Eso no... Eso es un problema, ¿vale? Eso no tiene ni gracia. Eso no te lleva a ningún sitio. Y ahora... Solo excitarte cuando tocas a un miembro de tu mismo sexo es lo mismo que decir que haber nacido homosexual. O sea, en la práctica es lo mismo. Quiero decir, si solo te excitas sexualmente cuando tocas a alguien de tu mismo sexo, es una manera de decir que eres homosexual. Si tengo que elegir, elijo homosexual. Porque, a ver... Yo no soy homosexual no por nada, sino porque no he nacido siendo homosexual. Si hubiese nacido siendo homosexual, sería exactamente igual que ahora, solo que me gustaría a los tíos. Pero no lo he hecho. O sea que... Realmente, si tengo que elegir, diría... Bueno, por haber nacido homosexual. ¿Cuál es el problema? Vale. Que es un problema... Sí, es un problema en la sociedad actual. Sí, es un problema. Porque la gente es gilipollas. Pero a mí no me causaría un problema haber nacido homosexual si lo hubiese hecho. Entonces... Y esto sí sería un coñado, tío. Cada vez que... Te pones mínimamente excitado a eyacular... Es un... No mola, tío. No podrías disfrutar de tu sexualidad. Sería... Ya. No. Voy a elegir esta. ¿En serio? La gente es muy homófoba, tío. La gente en plan... No, 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 no. Yo tocar a un hombre huyo. O yo tocar a una mujer. La gente, de verdad. Vale. Si no... Si te quedas sin dinero como resultado, ¿qué preferirías? Crearme... Ah, no, no. Ah, si no ganasen nada de dinero... Si no hubiese ganado nada de dinero con esto, ¿qué preferirías? ¿Haber creado Facebook o haber creado Twitter? Haber creado Twitter, tío. No sé. Me parece más interesante Twitter que Facebook porque... No sé. Quizás es una sensación que yo tengo. Sé que Facebook es mucho más famoso que Twitter. O sea, que Facebook lo utiliza muchísima más gente que Twitter. Y que hasta cierto punto hay gente que le encuentra mucha más utilidad a Facebook que a Twitter. Pero si tuviese que elegir, creo que Twitter... Al menos para mí me da la sensación de que es más genuino. No sé. Facebook me da la sensación de que es más... Eh, mira las fotos de vacaciones. Qué bien me lo estoy pasando. O mira estas fotos de fiesta con mis amigas. Qué bien me lo estoy pasando. No sé. Veo estar... Veo más falsedad aquí que aquí. Veo que Twitter quizás un poco más genuino. Un poco más sincero. En el sentido de que aquí tengo que seguir a mis amigos y a mi familia. Y aquí sigo a la gente que me interesa y punto, tío. Y ya está. No sé. Creo que... Sí, creo que elegiría Twitter. Ya que no me... La gente elegiría Facebook. Me molesta cuando la gente no piensa como yo. No, es broma. No me molesta. Pero... No sé. Cuíralo. Cuíralo. No, mola cuando a veces estás en minoría. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Nunca afeitarte jamás? Uh. Nunca. Hostia. Pedazo de barba, colega. Iba a tener una barba bastante intensa. O nunca cortarte las uñas de los dedos jamás. Vale. A ver. Supongo que cuando se refiere a nunca cortarte, no incluye mordisquearte, quiero pensar. Pero bueno, vamos a suponer que mordisquearte no lo está incluyendo. Que tampoco te puedes morder las uñas. Si tampoco me puedo morder las uñas ni me las puedo arrancar yo a mí mismo. Porque dice cortar. Creo que incluye todo. Prefiero nunca afeitarme. ¿Que sería un problema? Sí. Tendría una barba bastante intensa. Pero... Hostia. Tendría una barba... A lo largo de tu vida, ¿eh? Bueno, bueno. Al final el pelo caería. Se caería poco a poco. O sea. Tarde o temprano el pelo se... Aunque no me afeitarse nunca tuviese una barba inmensa. El pelo terminaría porque... Hostia, qué calor en verano, colega. Lo estoy imaginando. Hostia, qué calor. Una barba ahí como... Una barba hasta el pecho ahí. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Pero sí, preferiría esto, tío. Es que no poder cortarte nunca la uña. Es que no podría escribir en el ordenador. No podría manipular algunas cosas. Hostia, y sería bastante más asqueroso que esto, ¿eh? Vale, vale. Prefiero no afeitarme. Y la gente está de acuerdo con mi... En serio hay gente que diría... No, yo nunca me cortaría las uñas antes de dejarme el pelo largo y las barbas. No lo sé. Todo sería un poco molesto. En serio, tío. ¿Qué clase de preguntas es esto? ¿Qué preferirías? ¿Tener vagina por oreja? ¿O tener penes por dedos? Eh... No lo sé. ¿Qué mierda de preguntas es esta, tío? Pero... Ah, vale. Y en explicaciones pone... Son funcionales. O sea, que realmente tendría vaginas en la oreja. O sea, que no podría escuchar. Sería sordo, quiere decir. Vale, en vez de orejas tendría vaginas. Sería sordo. Ok. Sería sordo y tendría una vagina en la... Dos vaginas en la cara. Ok. Vale. Eso... Ok. De acuerdo. Eh... Pero... Vale. Hostia, qué absurdo, colega. O tener todos tus dedos que fueran penes. O sea, la diferencia realmente... Aparte de... ¿Vale? Aparte de la tontería. El problema... El verdadero problema es que prefieres ser sordo o no tener mano. Porque claro, un pene... Es difícil escribir con... A máquina en un... A máquina, digo. A ordenador con un pene. ¿Vale? No es difícil escribir una frase. En la práctica no podrías escribir. ¿O ser sordo? Hombre, pues puesto a elegir... Prefiero ser sordo, tío. Porque... Bueno, mi vida sería más complicada. Está claro. Pero bueno. Sería una vida al cien... Sería una vida normal. ¿Vale? Lo otro... Es que no podría utilizar la... No tendría manos, tío. No podría agarrar nada con las manos. Tendría que agarrarlo... Hostia, no, no. Prefiero las vaginas, tío. Prefiero... ¡Qué absurde de pregunta, tío! ¡Qué absurde de pregunta! En fin, señores. Espero que os haya gustado. Me gustaría mucho que comentarais en este vídeo... Vuestras opiniones sobre lo que he respondido. En plan de... Oh, estoy de acuerdo contigo. O no estoy nada de acuerdo contigo. O cosas... Pues yo aquí hubiese dicho otra cosa. Y nada. Si os ha gustado... Podéis apoyarlo con un me gusta... Para que yo me entere. Y podría así... A lo mejor una vez al mes... Hacer un vídeo de esto, ¿vale? En plan de... No sé. Si os gusta. Si no, pues ya me la decís. Bueno, vosotros decidme en los comentarios. Lo que os parezca, ¿vale? Así que nada, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.